Es una cumbre mundial que realiza la SPIRE y lleva realizando durante los últimos 5 años en diferentes ciudades a nivel mundial. En ella participan sobre 50 entidades, entre clubes y federaciones, las más prestigiosas a nivel mundial, donde se debaten diferentes temas relacionados con el rendimiento y la ciencia en el fútbol. Durante los 3 días que dura la cumbre se realizan diferentes actividades, algunas de ellas Masterclass, dadas por diferentes entrenadores de élite o jugadores o exjugadores. Asimismo, la parte más importante de la cumbre son 3 topics o 3 temas que se desarrollan y los cuales se llevan a debate entre los diferentes clubes y finalmente se realiza una apuesta común debatiendo. Participan algunos de los clubes más importantes a nivel nacional, el Real Madrid, el Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid, otros clubes europeos como el Arsenal, el Tottenham, el Liverpool, Paris Saint Germain, Benfica, Oporto y un largo etcétera de equipos, entre los que por suerte nos encontramos la cultural y deportiva leonesa, lo cual supone un orgullo poder participar. Creo que a nivel de experiencia es algo único el poder conocer las instalaciones de las que dispone la SPIRE, las mejores a nivel mundial. A nivel de aprendizaje es muy enriquecedor el poder compartir tres días y debatir, escuchar y compartir ideas con personas muy importantes de otros clubes que son referentes a nivel mundial.